Hemos elegido la zona de la montañeta en el municipio de Garachico para presentar el plan de medianías del cabildo insular de Tenerife. El 25% de la población de Tenerife vive en las medianías, estamos hablando de más de 230.000 personas... ...y por lo tanto era necesario después del incendio que sufrimos en el año pasado... ...poder acometer un trabajo junto con los vecinos y vecinas que viven en las zonas de medianía... ...no solamente para que sea una reserva de biodiversidad, no solamente para recuperar los cultivos que son más resistentes al fuego... ...sino para hacer ese trabajo de prevención, para eso hemos dispuesto de un programa que supera los 2 millones de euros... ...que también va a durar durante al menos 3 años, que es un programa que realizamos de la mano de GESPLAN... ...y sobre todo en colaboración con los municipios, por eso me acompaña no solamente el alcalde de Garachico... ...sino también concejales responsables de distintas áreas de municipios donde tienen una mayor importancia las zonas de medianía. Este es un programa que vamos a realizar, que ya se ha iniciado y que vamos a realizar fundamentalmente en colaboración con los vecinos. Se trata de limpiar los entornos de las viviendas, se trata de colaborar con ellos para que de ese trabajo... ...poder tener reservas de biodiversidad y sobre todo recuperar las zonas de cultivo. Ante estas circunstancias la ciudadanía sobre todo espera que las administraciones reaccionen... ...y el cabildo insular de Tenerife hay que decir que ha reaccionado, ha reaccionado muy bien... ...y ha implantado un plan novedoso, este plan de limpieza de las medianías, como ha dicho la presidenta. Este proyecto de medianías que está teniendo, como ven, una eficacia muy importante... ...estamos con una colaboración vecinal que está también entusiasmada... ...estamos nosotros ayudando a instituciones como esta, a familias mayores y demás... ...somos nosotros los que intervenimos, pero estamos también colaborando con el resto de los vecinos... ...diciéndoles cómo lo tienen que hacer, prestándoles los medios técnicos desde trituratoras y demás. No solo hay una gran aceptación por parte de la vecindad, sino también por parte de los ayuntamientos. La necesidad de que podamos tener protegidas las viviendas, que sembremos material resiliente al fuego... ...en toda la interfaz, va a ser que los medios de extinción se dediquen a lo que se tienen que dedicar... ...que es a proteger los espacios naturales y que estén mejor protegidas las viviendas y los bienes. Bueno, la estrategia de comunicación de este proyecto es ir vecino por vecino, casa por casa, calle por calle... ...acercándonos a cada caserío, a cada vecindad, de tal manera que demos la información y la formación necesaria... ...para que autoprotejan sus viviendas y al mismo tiempo crear refugios de biodiversidad... ...que también ayuden a la prevención de los incendios forestales.